Cómo disminuir el ruido del ventilador de nuestra laptop en Windows 11. En el buscador de Windows buscamos panel de control. Opciones de energía. Damos clic en cambiar la configuración del plan. Después en cambiar la configuración avanzada de energía. A continuación, buscamos la opción administración de energía del procesador. Después en estado máximo del procesador y si nuestros niveles tienen el 100% bajamos ese porcentaje al nivel que queramos y listo. El ruido del ventilador disminuirá progresivamente.